Estas almas se unirán Constante el hombre dejará a sus padres Se unirá a su esposa Y los dos serán una sola carne Por tanto lo que Dios juntó No lo separe el hombre Por eso el matrimonio Es la ley de Dios Dios bendiga a las almas unidas Que el hogar que fue armarse comienza Con la unión de esos dos corazones Goce siempre de mil bendiciones Por tanto lo que Dios juntó No lo separe el hombre